Él es Víctor Moctezuma de iLab y nos va a hablar acerca de la historia de éxito de iLab y los mejores consejos para los emprendedores. Les pido un muy fuerte aplauso para recibirlo, por favor. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Ahorita van a tener que pichar, se van a tener que subir. Pues buenas tardes. En realidad, antes de hablar del caso de éxito, porque creo que me facilita que estén aquí algunos de los chicos que son exitosos. Lo que quisiera es hablar es un poco acerca de innovación, porque de esa forma interpreto mejor el iLab, lo que puede fomentar capacidades de innovación. Y no funciona el puntuador. Les voy a empezar a contar una serie de historias y analogías, porque es la mejor forma de interpretar cómo llegamos a hacer las cosas. En los 60s hubo una epidemia de cólera en Bangladesh y los médicos no atinaron a contenerla y tuvo que intervenir la Organización Mundial de la Salud. Y lo que pasó es que llegaron médicos de todo el mundo, principalmente Reino Unido, y se dieron cuenta de que nada de los remedios que estaban aplicando, medicina formulada, estaba dando éxito. Pero se encontraron que en aldeas remotas, esa combinación de elementos estaba siendo exitoso. Y de hecho, si aquí alguien entiende de alimentos o entiende de medicina, esa fórmula tiene dos efectos. Por un lado laxa y por otro lado contrae. Y era muy curioso por qué estaba sucediendo esto que contenía la epidemia de cólera. Al final los médicos decidieron aplicar esta fórmula. Alguien, uno de los médicos, documentó el caso y lo mandó a una revista científica y de esta revista científica, meses después, un profesor de química en una preparatoria en Estados Unidos, leyó el artículo y se le ocurrió que era la mejor forma para remediar un caso que tenían de bajo rendimiento de los atletas. Y de ahí es que sale la verdadera historia del Gatorade. Esa es la historia de cómo se formula realmente Gatorade. Gatorade no salió de la inventiva del profesor de química que se dio cuenta que los atletas del fútbol americano no estaban. Este tipo lo que hizo fue leer una investigación científica y se dio cuenta de que había una oportunidad de desarmar lo que estaba en un momento del tiempo conteniendo un problema médico, tomar esos elementos y trasladarlos a una situación que le estaba afectando a él. Simplemente cambió los elementos que estaban ahí de alguna forma y tomó lo que estaba en un contexto y lo llevó a otro contexto. Y eso es realmente lo que sucede con los procesos de innovación. Con un proceso de innovación tú lo que tienes es que transformas algo que es una idea y lo vuelves en una oportunidad que es tangiblemente de convertirse en negocio. Eso es lo que realmente necesitas hacer. Aprender de algo que está en un entorno y llevarlo a un entorno diferente donde se aplique a una realidad en la cual tú puedes rentabilizarlo. De ahí, la verdad es que lo que necesitamos es no generar inventos por generar inventos. Necesitamos resolver necesidades reales. Estamos llenos de oportunidades. El problema es cómo detectamos que esas oportunidades del entorno se traduzcan en algo que realmente podamos construir, diseñar, modelar y que además podamos hacerlo sostenible de forma rentable. Todo este rollo que les estoy tirando es la base de cómo se hacen los modelos de negocio, el famoso Business Model Canvas. Entonces, si ustedes están con una noción de que quieren generar un emprendimiento, el reto que yo propongo es que en lugar de buscar algo que ya existe y tropicalizarlo o tratar de resolver el hilo negro, encuentren algo que en un contexto funciona y que simplemente aprendan de lo que está funcionando en ese contexto y lo trasladen a otro contexto diferente para que ustedes creen algo que tenga un valor de unicidad, algo que sea completamente único. Ahora que tienen algo que es completamente único, es totalmente defendible en el mercado porque ustedes van a ser los primeros que lleguen a resolver esa oportunidad con esa tecnología o bajo ese parámetro de modelo de negocio. Esa es la forma en la que buscamos nosotros aplicar los conceptos de innovación. Ahora, yo creo que si han estado conviviendo con los demás conferencias o han estado pasando por los demás foros, se habrán dado cuenta de que existen como dos paradigmas bajo los cuales han estado operando los demás expositores. Por un lado, tú tienes el concepto en el cual para generar una idea que tenga atracción y que sea rentable, te tardas más o menos un promedio de dos años. Y es un modelo en el cual muchas de las compañías nacionales o multinacionales hacen el desarrollo de sus productos. De que tienes una necesidad enfocada en el mercado a que tienes el lanzamiento del producto, te tardas ese promedio de dos años y cometes un error táctico. Porque si bien haces grupos de enfoque, haces validaciones con potenciales consumidores, en realidad no estás probando que esa solución en el mercado, con el tipo de consumidor que tú estás buscando, genere negocio. En cambio, en el modelo de Lean, en el modelo de Lean Startup o en el modelo que se está promulgando para las empresas Startup, tú haces este tipo de pensamiento en un grado más corto y tú tienes validaciones que suceden todo el tiempo. Este ciclo que les estoy diciendo, casi no se ve, pero este ciclo que les estoy diciendo, en el cual tú tienes una idea, lanzas una hipótesis, generas una prueba de esa hipótesis y después construyes tu primer prototipo y de ahí pasas a integrarlo, a diseñar la tecnología que va en vida de ahí. Todo este ciclo, nosotros lo que proponemos es que se puede hacer en un tiempo de cuatro meses. De ideación a un MVP, ese MVP a tenerlo en un modelo de negocio que se ha probado con aliados, con potenciales inversores en cuatro meses, en lugar de hacerlo en un concepto de dos años. Y la verdad es que llevamos dos años y medio haciéndolo y de hecho, por accidente, aquí hay algunos que valdría la pena que les contaran sus historias, donde es probado que se puede hacer. ¿Cuál es la clave? La clave es que buscamos que se resuelvan potenciales problemas de alcances globales, donde el mercado de prueba ni siquiera es Jalisco, ni siquiera es la región norte-centro del país. Mi mercado de pruebas es todos los consumidores potenciales que tengan en México, pero mi mercado real es de alcances internacionales, porque lo que sucede aquí es similar a lo que puede suceder en India, lo que puede suceder en África, lo que potencialmente puede consumir el mismo segmento de la población, en el género, en todas las partes del mundo posibles, donde ese producto se ha consumido. Entonces, lo único que necesitas es tener la visión de qué quieres, qué resuelves y cómo lo vas a aplicar. Antes, lo que te decían es que pensaras antes de producir, que tuvieras un concepto, lo documentaras, de una vez que lo tienes documentado, salieras a probarlo. Y hoy lo que todo mundo está buscando es cómo lo pienso, lanzo esa hipótesis, o sea, construyo realmente cuál es el argumento del problema y lo pruebo. Y una vez que lo probé, aprendo. Y una vez que aprendí, lo vuelvo a destruir, yo mismo, y vuelvo a iniciar el ciclo, hasta que tengo algo que es estable. Y ese proceso de construcción y destrucción que les estaba yo explicando hace un momento, el anterior, ese proceso de construcción y destrucción, por lo menos lo voy a hacer unas 5, 10, 15 veces. Pero lo voy a hacer tan rápido y tan dinámico que los aprendizajes que yo construya van a hacer que el modelo final sea sumamente atractivo, sea sumamente sólido y también que potencialmente yo haya encontrado la tecnología, la conjugación de el momento del mercado y el momento tecnológico en el cual el punto de rentabilidad sea el óptimo. Eso quiere decir, mi potencial oportunidad de hacer negocio es la más alta, la más eficiente. Entonces, el eslogan de Nike se vuelve muy válido. O sea, simplemente lo piensas, hazlo. No entretengas más. Y es muy curioso, porque no sé si entre alguno de ustedes alguna vez le han hecho la dinámica de construir una torre con algodones y espaguetis. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Nadie? Muy curioso el ejemplo, porque cuando lo hemos hecho con personas adultas mayores, 18 más, empresarios o directores corporativos, siempre es como el chiste. Se tienen que poner media hora de acuerdo quién va a tomar la decisión, quién diseña y luego quién es el que la va a construir. Y ahí perdieron todo el tiempo. Si le das esto a un niño o a un grupo de niños, no se ponen de acuerdo en nada. Agarran los elementos y empiezan a construir. Y la van a romper y la van a romper hasta que hacen una cosa sin darse cuenta que es estable. Y ahí paran. Y se dan cuenta de qué es lo que hicieron y vuelven a construir sobre eso. Es más fácil hacerlo cuando no tienes paradigmas en frente. Es más fácil hacerlo cuando no tienes un filtro que te impida decir por qué no lo debo de hacer de esa forma. Es más fácil cuando tú ya tienes la noción de hasta dónde lo quieres llevar y sabes que hay una serie de pasos ordenados que te obligan a fallar y fallar y fallar y fallar y fallar para que cuando tengas que tomar la decisión sea sobre algo muy sólido. Por eso el ciclo es construir, aprender, construir, aprender, construir, aprender hasta que tienes algo sólido. Muchas de las veces cuando se trata de resolver sobre un problema complejo lo que estamos buscando es jugar un poco a ser el detective y conectar los puntos finos. Y este tema de conectar los puntos finos pasa por un problema de realmente para cuando tienen que encontrar un problema y si estamos hablando por ejemplo que el reto que tienen aquí en el hackathon que es sobre hambre, creo, ¿no? Se tienen que construir proyectos sobre hambre. Realmente no van a tener que resolver el problema del hambre en el mundo o el hambre en México pero sí pueden encontrar como acotados. Si yo genero una cadena de valor como los bancos de alimentos pero a través de colectar comidas no en restaurant sino directamente en casa la comida que sobra y cómo lo puedo hacer eficiente pues a lo mejor voy a tener que ir casa por casa o a lo mejor no tengo que hacer eso a lo mejor puedo poner un refrigerador en cada cuadra y en ese refrigerador es como un refrigerador comunal donde la gente va a dejar lo que le sobra y está a punto de caducar y simplemente va a ser un compartir entre vecinos y puede ser esto una práctica de integración social lo que les estoy contando les puede sonar que es una jalada reverenda pero en realidad esto es algo que está sucediendo en India simplemente alguien se puso un objetivo probó probó, probó, probó hasta que se dio cuenta de que la gente no se robaba las cosas si las compartía y hoy es un proyecto de emprendimiento social muy importante en la India que puede ser fácilmente replicado en México pero si se dan cuenta lo único que se trata es por qué debo de resolver lo que debo de resolver o sea por qué es importante que yo resuelva el proceso del hambre y a lo mejor no es el proceso del hambre es el proceso de integración de mi comunidad ya no voy más lejos es de mi cuadra no conozco a mis vecinos y después de eso es cuál realmente es el origen por el cual no podríamos hacer que este proyecto de compartirnos los alimentos que están a punto de sobrar funcionara por un tema de seguridad por un tema de desconfianza o sea a lo mejor si yo comunico vecino por vecino a lo mejor si yo los pongo de acuerdo a lo mejor si entre todos compramos el refrigerador si entre todos compramos el refrigerador hay muchas hipótesis que validar simplemente hay que aprender de ellas pero para resolver un problema para encontrar el punto fino para hilar sobre cómo encontrar la avenida que permita mejor diseñar ese proyecto se tiene que errar muchas veces pero lo primero es que tiene que dolerte el problema que tienes que resolver tienes que ser tú el primer usuario y esto es muy importante tip gratis para todos los emprendedores no es lo que ustedes quieran no es lo que el emprendedor por favor no es lo que ustedes quieran es lo que el consumidor está dispuesto a comprar ustedes pueden tener la mejor intención y ustedes pueden tener la idea más brillante pero si no hay nadie dispuesto a pagarla chavos no sirve de nada cierto o falso entonces les debe de doler porque les debe de entusiasmar porque les debe de gustar porque debe de ser una motivación pero tienen que saber cómo mejor interpretar lo que alguien más está dispuesto a aceptar que ustedes les van a ofrecer eso es súper clave y la manera más segura de hacerlo es una metodología que ustedes pueden bajar los manuales o pueden tomar los cursos en línea que se llama diseño centrado en personas y pasa diseño centrado en personas DSP D de dedo C de casa P de persona y pasa por estos ciclos primero tienes que entender la situación que se te está presentando el problema tienes que observar cómo este problema está siendo evidente quiénes interactúan cómo interactúan cómo lo viven qué les duele a dónde está pasando en qué condiciones está pasando de ahí defines tu hipótesis cómo tú con lo que sabes o con lo que no sabes pero investigas puedes encontrar la avenida de solución pasas a idear esa solución cómo la vas a entregar cómo la vas a capturar cómo la vas a prototipar quiénes tienen que estar involucrados casi casi es dibujar un business model canvas después lanzas la primera prueba y validas aprendes y regresas y lo haces todo de vuelta por lo menos yo creo que van a tener que fracasar entre unas 5, 7, 8 veces tal vez hasta que tengan algo suficientemente sólido pero esta es la manera más gráficamente sencilla de explicarles cómo este proceso se viene haciendo ahora todos pasamos por la preparatoria y la verdad es que hay una materia que yo recuerdo que era aburridísima que era el método científico esto es el maldito método científico todos pasamos por esta lo que pasa es que nunca la usamos afortunadamente a alguien se le ocurrió que podría ser una herramienta de negocio o de diseño por si hay diseñadores aquí esta herramienta se usa para diseño para diseño industrial para lanzamiento de negocios para prototipado con diferentes variables o diferentes nombres pero es la misma chavos es el método científico observar definir hipotezar validar aprender y regresas es la misma historia entonces es un déjà vu que nos persigue desde mucho tiempo porque no quisimos hacerlo bien a la primera esta es la mejor oportunidad que tienen de ahora si lanzar algo que les genere valor económico y es muy sencilla de aplicar diseño centrado en personas existen los tutoriales en internet existen manuales pero la mejor forma de aprenderlo es echando a perder prueben echando a perder y es muy importante que encuentren realmente por qué tienen que resolver ese problema cuál es la necesidad tienen que encontrar cuál es la mejor tecnología que pueden aplicar y no necesariamente tienen que ser cosas muy complejas desde la perspectiva bajo la cual trabajamos en ILAB tenemos una noción que no es despectiva pero buscamos tecnología que resuelva problemas muy a la africana con recursos mínimos con variables muy sencillas cómo puedo generar una gran diferencia para millones de personas con componentes que yo pueda comprar en un RadioShack en un Stereen con cosas que sean de un valor muy sencillo de encontrar de reemplazar esa es la mejor tecnología no es la más compleja sobre todo cuando estás en las fases de aprendizaje y la última es el diseño y no me refiero a la parte estética me refiero a la parte a la forma en la cual el usuario convive con el producto eso es súper importante y solamente lo van a poder resolver si hicieron una buena fase de observación del consumidor si entendieron muy bien cómo es que su usuario potencial está aprendiendo está tocando está interactuando o le duele y le afecta el problema que ustedes mismos quieren resolver y una vez que encontraran la solución una vez que la pusieron en las manos el prototipo del usuario cómo el usuario lo adopta y lo hace suyo si lo quiere si lo toma si lo compra si está dispuesto a usarlo muchas veces y este es un ejemplo de cómo se falla en este proceso de aprendizaje y después cómo se vuelve exitoso la maleta con ruedas fue inventada por un tipo en el 60 y tantos que estaba con su familia en un aeropuerto tenía dos hijos en brazos la esposa estaba jalando las dos maletas se le caía y dijo ¿por qué? si la maleta es como un objeto pesado inválido ¿por qué no lo hacemos? que se mueva conmigo y le pusieron un asa y cuatro ruedas en realidad la maleta que se mueve existe desde los 60 pero no hubo una gran aceptación de esa maleta porque por la forma era muy fácil de que se cachiera con el peso no era práctica en su uso no fue algo que todas las masas dijeran quiero una maleta con ruedas y se quedó con solamente para los viajeros ejecutivos no se hizo de masa fue veintitantos años después que un piloto de avión que sufría el problema de subir y bajar todo el tiempo que no quería cargar ni con el asa ni con el mango dijo si ya vi la maleta con ruedas ¿qué pasa si yo le pongo un asa telescópica para que me quede suficientemente alta y en lugar de que funcione con cuatro ruedas no es que funcione con dos y que se pueda parar sola porque si yo la inclino la arrastro no necesito jalarla el esfuerzo físico es diferente ese simple cambio de concepto hizo toda la diferencia para que hoy todos tengamos una maldita maleta con ruedas y las cosas ya estaban en el entorno ya existía el tema de la maleta con ruedas ya existía el asa telescópica simplemente lo sacó de un contexto y lo metió en el otro en el cual hizo práctico algo que ya estaba solucionado pero que no era práctico que no era barato y que no estaba en las mazos de todo mundo esa es la gran diferencia si ustedes se dan cuenta parto de la observación hipotizó validó prototipo aprendió y regresó sigue siendo la misma historia y definió un problema que tenía un espectro de consumidores que eran millones todo mundo va a querer una maleta con ruedas y le pegó todo mundo quiere una maleta con ruedas entonces mucho del método que nosotros usamos parte de estos principios y parte de ciertos tips que nosotros en el método ejecutamos para que el diseño de los proyectos vaya en congruencia el primero es se tiene que elaborar un mapa en el cual yo deconstruya cuál es el gran problema que tengo que resolver dónde están los potenciales nichos de oportunidad las cadenas de valor aquellos grandes potenciales consumidores que yo voy a tener a quién voy a servir cuál es el género en qué edad en qué geografía está y después qué tecnología es la que puedo aplicar una vez que yo tengo ese mapa es más claro cómo yo puedo pensar en esas soluciones lo segundo es que cuál es el ecosistema en el cual estoy operando si es un problema por ejemplo el de la maleta quiénes intervienen en la venta en la distribución en el financiamiento de la maleta desde aseguradores aerolíneas quiénes van a ser mis aliados aerolíneas dónde la voy a vender o dónde la voy a poder distribuir pueden ser tiendas específicas puede ser en línea o puede ser puerta por puerta a lo mejor nadie ha pensado en vender las maletas como si se vendían las biblias o como se vende el Yakult es más el Yakult quién pensaba que se va a vender puerta por puerta y es el mejor canal de venta que tiene Yakult tienen que encontrar todos aquellos que intervienen en el proceso de venta de comercialización de distribución quiénes les van a agregar valor quiénes intervienen en todos los aspectos posibles de su negocio aún aquellos que no están pensados y que están aprendiendo de otros ejemplos de otras industrias la tercera es tienen que determinar realmente qué es lo que los hace únicos y cuando se refiere a ser los únicos es algo que ustedes puedan registrar como propiedad intelectual es algo que les proporcione una ventaja que por lo menos los deje dos años por arriba de cualquier otro que quiera entrar a hacer lo mismo que ustedes tienen que ganar por lo menos dos años de ventaja tienen que construir y no significa ser una tecnología súper sofisticada a lo mejor simplemente con el modelo de distribución es único a lo mejor simplemente con el modelo con el cual ustedes generaron una alianza para alcanzar un mercado lo hicieron único recuerdo que teníamos un proyecto que es algo para mascotas y a fuerza el equipo que traía este proyecto quería venderlo directamente a los dueños de las mascotas y en algún momento le dijimos ¿quién tiene más poder de llegar a las mascotas? ¿tú o Purina? Purina ¿por qué no mejor haces una alianza con Purina y lo metes adentro de los sacos de alimento? ¿tienes un canal de distribución directo? ¿te ganaste un aliado porque le vas a dar una tecnología que no va a tener nunca y de la noche a la mañana tienes millones de unidades vendidas? ¿quién les puede sumar capacidades que de otra forma ustedes no van a poder construir nunca solos? Ahórrense costos háganlo totalmente eficiente la otra es entiendan el contexto local entiendan cuál es la economía en la cual ustedes van a lanzar ese proyecto tal vez como prueba o tal vez como mercado final pero si no entienden las dinámicas de quienes intervienen y con quienes tienen que hablar para que eso sea accesible difícilmente van a romper las barreras que los potenciales consumidores tendrían para acceder a su producto y la última es establece un plan de acción y unas métricas porque tú puedes tener todo el entusiasmo del mundo pero si ese producto no tiene tracción si ese producto no genera esa alianza si ese producto tecnológicamente no está en el momento correcto mátalo aprende de eso desármalo y construye otra cosa tienes que ser honesto contigo mismo porque muchas veces el entusiasmo te gana la energía te gana y te comprometes de más en algo que no estás en el momento de realizar o simplemente la tecnología todavía no está lista para hacerse de una forma tan barata que alcances la masa de consumidores que necesitas este es una especie de mapa como el que les estaba yo narrando entonces tú puedes tener ese gran problema que alcance a resolver una gran necesidad social con un impacto que sea global o regional y simplemente tienes que encontrar qué es hay 17 objetivos de la ONU hay 15 objetivos del World Economic Forum hay 3 grandes problemas globales el hambre la escasez de recursos el cambio climático y de ahí se relacionan un montón de ramificaciones causa efecto y la verdad es un poco jugarle al detective pero ahí es donde se tiene que invertir más tiempo en la ideación porque es necesario resolverlo y cuántas personas están afectadas y de qué manera lo voy a hacer más eficiente y después te pasas a la segunda qué cadena de valor está involucrada cuál es el ecosistema si van a ser un producto de consumo masivo quiénes intervienen en el mercado de consumo masivo desde que los que aseguran la carga desde los que distribuyen desde los que son proveedores de materias primas todos los que están involucrados y una vez que tienen ese segundo mapa se meten en el tercero y dicen a quién se lo voy a vender y aquí hay una diferencia una cosa es quiénes lo van a comprar y otra es quién lo va a usar a veces tienen que jugar en la dualidad de cliente y consumidor clientes a quien ustedes se lo venden que tal vez se lo va a vender a un tercero o consumidores directamente el afectado en el uso del producto a lo mejor es los dos a lo mejor es uno pero tienen que sacar una radiografía perfecta de quiénes son y dónde están y cuánto consumen y cuántas veces lo van a usar y por último tienen que resolver sobre cuál es la potencial tecnología que se aplique para esto a lo mejor es la suma de una a lo mejor es desarmar otra a lo mejor es hacer un ensamble o a lo mejor es ninguna y simplemente voy a tener la idea voy a diseñar un prototipo voy a llegar con la compañía que es dueña de eso yo le voy a decir te vendo mi idea y es válido ustedes van a llegar a vender tal vez el potencial de un negocio es válido es mejor que ustedes lo hagan solos y digo esto creo que ya va a ser repetitivo por otras cosas que vi que se estaban exponiendo también pero cuáles podrían ser estas avenidas de potencial oportunidad de negocio la primera y yo creo que hay muchos stands donde están hablando de esto es el machine to machine learning lo que sucede cuando ya los dispositivos se comunican entre sí donde ya no hay interacción de las personas y el día de Terminator nos llegó porque ahora sí las máquinas controlan a las máquinas no necesitan de nosotros ahí hay una potencial oportunidad de negocio no solamente porque se construye el software o el hardware para volver las tecnologías que hoy no son inteligentes en inteligentes sino porque el que domine esa información el que construya esa información no es vender el software o el hardware es tener los datos y eso me lleva a la segunda bueno a la tercera la nube todo lo que está en la nube pero me salto todo el mundo está ahorita metido con el tema de la impresora 3D lo baratas que son hay impresoras que ustedes ya pueden descargar las instrucciones pueden comprar los componentes y armarlas solos y la barra del costo serán 3 mil 5 mil pesos tal vez o sea ya realmente cualquiera puede tener en su casa una impresora 3D la clave es para qué la van a usar porque si la van a usar nada más para hacer figuritas decorativas o el case del teléfono es un juguete demasiado caro qué servicios de valor agregado pueden hacer si ustedes tienen una impresora 3D en sus casas qué poder les da y les voy a contar una anécdota que ya me han escuchado algunos dar compré un dron y se me rompió una pieza del dron comprar otra vez la pieza del dron sería equivalente al 30% del costo del dron ergo era más barato comprarme otro maldito dron pero mejor imprimir la pieza ese es el poder que tienen las impresoras 3D el poder de producción se transfiere a las personas ahora cualquiera puede tener una fábrica en su casa ¿de qué? de lo que se les ocurra y eso puede ser un negocio o puede dar pie a un negocio simplemente tienen que saber para qué podrían utilizar la impresora 3D y con qué materiales las van a usar me regreso al tema de la información todo lo que está en la nube toda la información que se transacciona entre nuestras operaciones de teléfono móvil nuestras redes sociales ese es un valor en sí mismo hay cadenas de autoservicios supers que el bien más preciado que tienen como negocio no es uno de los productos que se venden en la tienda sino la información que tienen de los hábitos de consumo hace poco tiempo estaba hablando con una empresa que tiene información sobre las transacciones de los bancos todo lo que se debita y yo le decía con lo que tú tienes la información tú sabes qué se gastó dónde se gastó a qué hora se gastó y como tienes la información de quién es el dueño de la tarjeta sabes la edad sabes el género ¿por qué no te vuelves tú una compañía que vende el perfil del consumidor? tú eres más poderosa que las agencias que tienen los perfiles de consumidor tú le puedes llegar a vender eso a Coca-Cola a Procter & Gamble se lo puedes vender a Kellogg's lo que ustedes tienen es datos lo que pasa es que tienen tantos que no saben cómo organizarlos entonces la información en sí puede ser un producto dentro de su producto de la forma en la que en iLab resolvemos cuál es la noción de un producto es decir tiene que haber un objeto ese objeto debe tener una plataforma una aplicación y debe generar datos y esos datos es algo que yo puedo vender tanto como la plataforma la aplicación el objeto o todo junto prefiero vender toda la solución completa pero esa solución completa en sí ese es el tipo de productos que deberíamos estar aspirando a crear y no es ciencia ahorita les voy a explicar con un ejemplo este es el si ya lo vieron este es el cepillo es que aquí hay chavos que están en pasaron por el proceso es como repetitivo pero pues ya ni modo este es el cepillo eléctrico de Philips y si ustedes no alcanzan a leer la última línea pero dice plataforma de salud de Philips esa es como la referencia de esta fotografía el cepillo eléctrico hoy tiene sensores esos sensores se comunican y tienen la información de tu salud bucal al tener la información de tu salud bucal te llega una aplicación donde tú estás monitoreando y te está dando tips de cómo mejor cepillarte y te recuerda que ya te estás quedando con pendiente con tu cita con el dentista y por cierto te dice te puedo programar la cita con el dentista y también te dice y por cierto puedo pedirle a la farmacia que te mande el cepillo el reemplazo de la cabeza la pasta el enjuague porque para lo que yo estoy detectando que tú tienes necesitas otro tipo de pasta otro tipo de enjuague y esta información le llega al médico y el médico ya puede diagnosticar mejor qué le va a recetar al paciente o qué tipo de problemas dentales tiene el paciente y le va a llegar la información a la farmacia y además de que le llega la información a la farmacia le llega al laboratorio dueño de los productos químicos que nos venden y el dueño de todo esto es Philips por un producto que nosotros como consumidores pensamos que es solamente un cepillo dental y es algo mucho más complejo mucho más robusto porque es un objeto con una aplicación en una plataforma que genera datos y que los datos se le pueden vender a múltiples usuarios sienten que es algo muy complejo y robusto y créanme que solamente es complejo cuando se tiene que diseñar pero ya cuando se está ejecutando es muy simple de verlo la simplicidad está en haber dibujado ese mapa previo es donde realmente está el desgaste porque es donde te das cuenta dónde está el trazado de tus oportunidades y cómo las debes de llevar entonces cuando están pensando en innovación y creen que es lanzar el producto el problema es sostener esa innovación y tal vez en algunos casos aceptar que esa innovación tiene que perecer pero en cada uno de esos momentos del ciclo de la innovación que nace que crezca que madura y que perezca yo puedo capturar también una oportunidad de generar negocio no solamente por la venta sino porque en cada estado hay una oportunidad en la cual yo puedo vender el producto puedo licenciar el producto puedo vender la patente o me puedo asociar con alguien más para ni yo producir ni licenciar simplemente colectar por la transacción que se esté haciendo entonces dentro del mismo ciclo de innovación hay una oportunidad de negocio que hay que ser sumamente inteligentes de donde no pasarse de apasionados y capturarla porque a veces es mejor decir hasta aquí llego porque yo no voy a hacer el experto mejor alguien más experto que yo que lo haga y simplemente colecto beneficios y eso es muy válido a la hora de diseñar el modelo de negocio y cuando se está hablando del modelo de negocio si han tenido ustedes oportunidad de trabajar con el business model canvas y si no lo conocen de verdad métanse es una metodología muy sencilla de lo que se trata es como gráficamente puedes ver la forma en que el negocio está diseñado y las variables del negocio pueden tener una orientación que te permita llegar más rápido al consumidor o capturar más rápido el dinero que el consumidor esté dispuesto a pagar por tu producto y en términos de innovación hay como cuatro ejes en lo general bajo los cuales se está haciendo esto uno centrado en valor otro centrado en el consumidor otro centrado en la eficiencia del producto o en la captura de valor del producto en sí cada cada producto cada canvas que se hace pensado en un producto o en una propuesta de valor es completamente diferente lo que hay que diseñar es como se juega con cada uno de sus elementos para hacerlo más rápido y capturar más negocio con él pero todo también hay que saberlo leer en su momento entonces cuando nos dicen que pensemos afuera de la caja no es por hacer cosas creativas no es por sacar inventos es por encontrar y jugarle un poco al detective sumar los puntos finos encontrar el mapa diseñar la oportunidad y saber aprender a fallar con ella muchas veces antes de hacerla estable de eso se trata pensar fuera de la caja realmente hay una oportunidad que estaba descrita dentro de uno de las slides que les había dicho que es la base de la pirámide la base de la pirámide son en nuestro país 63 millones de personas son aquellos que viven un salario mínimo o menos los que están en la economía informal pero en la base más baja de la economía informal esos usuarios potenciales necesitan vestirse calzarse necesitan salud en algún momento van a necesitar también cuidados y ahí hay mucho valor de negocio la diferencia es cómo hacer productos y servicios específicos para ese tipo de consumidores pero cuando digo específicos es porque no es una versión en menor medida menor gramaje del producto que yo ya tengo es algo que solucione a ellos y que estén dispuestos a pagar lo que ellos pueden pagar si se piensa en productos para la base de la pirámide realmente la oportunidad que se tiene es mucho más amplia que si se piensa en productos para un mercado de consumo que podríamos ser potencialmente nosotros porque ahí de capturar pequeño valor por millones es donde realmente se saca el negocio y eso en sí es un tema de mucha vigencia en este momento todas las compañías están buscando cómo sacar rentabilidad de la base de la pirámide todas las compañías de consumo masivo de salud entonces también si están pensando en un proyecto de innovación valdría la pena que dijeran cómo empodero a la gente pobre para que tenga acceso a los mismos recursos y servicios en una muy significativa forma con un precio muy significativo diseñando algo específico para ellos esa oportunidad de la base de la pirámide es muy grande y es muy grande ¿por qué? porque ellos están pensando en sobrevivir el día a día y entonces lo único que nosotros necesitamos es hacer productos que se puedan consumir día a día a lo mejor por ahí parte la clave del diseño y les voy a contar estos son algunos ejemplos de cosas que están pasando y que son diseñadas en África en esta idea de crear tecnología a la africana y que son soluciones que se le venden a la base de la pirámide por ejemplo si a alguno de ustedes se le había ocurrido la creativa idea de hacer un proceso de carga de celulares por pisada esto lo inventaron en África hace 5 años si a ustedes se les ocurre que un tema de salud por medios digitales para gente pobre no podría ser accesible les digo pues es más barato tener a una persona con un dispositivo móvil que puede ser un iPad o un teléfono inteligente que tener un cardiólogo y entonces simplemente por tener el software cargado en este dispositivo y por tener una serie de conectores al corazón yo puedo tener un electrocardiógrafo a un precio ridículo porque es una aplicación y entonces ya diseñó un producto y un servicio para un mercado que es base de la pirámide y iCo por ejemplo es una aplicación que es súper sencilla es mandar información para los pequeños granjeros los productores que tienen una a siete cabezas de ganado y les mandan mensajes y les dicen a dónde están en ese momento comprando la leche o los productos a un mayor precio y les dan tips acerca de las condiciones meteorológicas y la gente se suscribe a ese servicio porque es la manera en que consiguen la subsistencia y así hay un montón de ejemplos para este proceso de descubrimiento vale mucho la pena encontrar no qué se hace en Estados Unidos o en Europa busquen ideas que estén del otro lado busquen ideas que estén en África en India porque esas ideas son muy fáciles de transmitir al mercado mexicano en condiciones de pobreza somos muy similares y si ustedes esta es otra clave tip gratis emprendedores si ustedes construyen un producto específico para la base de la pirámide y lo hacen súper eficiente para ellos es más fácil que hagan un producto después para el nicho más alto porque ya lo aprendieron a hacer en condiciones súper complejas y ya lo probaron en condiciones súper complejas eso quiere decir que para cuando saquen la versión para el mercado que esté dispuesto a pagar mucho más por él es más sencillo para ustedes porque ya tienen todo ese aprendizaje colectado entonces no crean que hacer negocios pensando en la gente humilde es malo al contrario es una forma de empoderar es una forma de crear riqueza para ellos también porque muchos de estos productos quienes los venden quienes los comercializan quienes los distribuyen son ellos mismos entonces están creando un cinturón de riqueza también la invitación que hacemos es de qué lado quieren estar ustedes del lado de los que copian fórmulas que están en otras partes y quieren crear el Airbnb pero para mascotas o el Uber de bicicletas son fórmulas que ya existen es más ya existe el Uber para bicicletas en Colombia Uber funciona con bicicletas también no sé cómo le hacen pero funciona con bicicletas entonces lo que nosotros buscamos es mejor crear la oportunidad de negocios que sean únicos y que sean súper competitivos y que estén diseñados por mexicanos innovación mexicana porque de esta forma nosotros podemos mejor resolver problemas sociales o problemas ambientales porque los conocemos y porque los sufrimos y las fórmulas nuevas que se necesitan en plataformas de salud que no tienen que ser complejas cuando se habla de telemedicina o de robots médicos la verdad es que se necesitan otras cosas mucho más simples en este momento que tendrían mucho valor invariablemente todos vamos a envejecer entonces movilidad salud cuidado todos vamos a necesitarlos ¿quién está diseñando esas soluciones? tendríamos que ser nosotros mismos claro que no cualquiera está dispuesto a hacerlo claro que no cualquiera tiene la visión a lo mejor lo que se necesita es cierto empuje a lo mejor lo que se necesita es que ustedes hayan pasado por ver los stands o por pasar por la experiencia del hackathon o por retarse ustedes mismos o porque tengan un familiar que tiene un problema o porque les haya padecido a ustedes una situación que les generó el problema y digan yo la necesito resolver por mí y entonces pues rétense un poco a experimentar y a fallar la verdad es que en el tema de emprendimiento no hay seguridad en el tema de emprendimiento se sufre y se fracasa pero también es muy gratificante porque en ese proceso de sufrir y fracasar puedes encontrar demasiadas avenidas de riqueza lo que nosotros hacemos en iLab es creamos startups creamos proyectos que tienen esta visión de resolver problemas complejos basados en una tecnología en las cuales sus creadores son dueños y que además tienen el potencial de ser llevados a escalas internacionales porque se hacen dueños de la propiedad intelectual y estas soluciones son un objeto que potencialmente tiene una aplicación un sistema y que resuelven un problema a escalas internacionales los temas que trotamos en el programa de iLab es un proceso de 16 semanas tiempo completo y cuando digo tiempo completo es de las 9 de la mañana hasta que aguantan y si no es que nos quedamos todos a dormir allá adentro porque solamente tenemos una oportunidad en 4 meses de crear esa tecnología es de pasar de no tener una idea a concebir la idea desarrollar el modelo de negocio generar el plan financiero de mercado construir la tecnología validar la tecnología y salir con una propiedad intelectual en 4 meses ese ciclo que yo les describía de 2 años comprimido en 4 meses es tiempo completo y es una experiencia que nosotros ofrecemos únicamente en Jalapa tenemos un centro de formación que está en Jalapa Jalapa Veracruz y el producto tiene que cumplir con estas características no pueden llegar con una aplicación o no pueden llegar con un sistema de información o tiene que llegar pensando en que tienen que resolver con un objeto y ese objeto va a ser el eje del negocio y por cierto dentro del modelo conceptual tiene que resolver una necesidad para por lo menos 10 millones de personas en lo social tienen que resolver un problema social para 10 millones de personas y hay que llevarlo a una escala internacional tenemos una serie de aliados nosotros manejamos un concepto que decimos que somos un ecosistema descentralizado Jalisco en sí mismo es un ecosistema porque aquí tienen a las universidades a los fondos de inversión a las grandes empresas y nosotros decimos estamos en Jalapa Veracruz ¿quién es el mejor desarrollador de tecnología en el mundo? el tecnológico de Massachusetts mejor que mis proyectos se vayan a Massachusetts al MIT ¿quién es el que tiene el mejor laboratorio de emprendimiento social? la Universidad de Santa Clara en California mejor que se vayan a Santa Clara en California o me traigo a la gente de Santa Clara conmigo y de esa forma operamos nosotros traemos a gente del extranjero o nos conectamos con gente del extranjero tenemos un grupo de mentores que son 18 mentores que trabajan en ese proceso de 16 semanas tenemos una serie de aliados internacionales y todo está dispuesto para que esa tecnología por eso es única porque tiene una visión internacional y en sí lo que buscamos es lanzar compañías que tengan esa visión el proceso es complejo porque es en cuatro meses pero después de eso el potencial que tienen de crecimiento es muy alto porque la tasa de mortandad que traemos no es significativa comparada con el potencial de éxito que esa tecnología tiene o se vende o se vende la compañía o se vende la tecnología o se licencia la propiedad intelectual cualquiera de esos juegos entonces ustedes pueden creer que es muy ambicioso y yo les digo llevamos siete generaciones haciendo eso hemos lanzado 87 proyectos de emprendimiento de los cuales 60 60 startups se han creado hay patentes atrás de eso hay proyectos que ya tienen inversión privada hay proyectos que ya están en el extranjero potencialmente hay compañías que se van a vender ya a grupos industriales estamos muy cerca y es un proceso que en dos años hemos estado haciendo continuamente de hecho aquí hay dos y no sé dónde dan otros dos que están con su tecnología y que apenas acaban de graduarse del bootcamp valdría la pena que después platicaran de lo que están haciendo pero para nosotros es muy importante porque es algo que es factible y además lo hacemos principalmente buscando alumnos de escuelas públicas porque en las escuelas privadas las nociones de emprendimiento ya existen ya existen programas o materias pero en la escuela pública no entonces preferimos buscar alumnos de escuelas públicas y ofrecerles el programa en una fase de financiamiento ustedes entran con nosotros obtienen posiblemente una beca y tienen 15 meses después de que se gradúan para empezar a pagar el financiamiento de forma mensual lo hacemos de esta forma porque así permitimos que en esos 15 meses el negocio genere tracción una vez que ustedes concluyen los programas de cuatro meses y ya tienen el producto el modelo de negocio las alianzas nosotros seleccionamos algunos de esos proyectos para una siguiente fase que es de incubación en la cual lo que buscamos es que los productos ya lleguen al mercado o tengan un ticket de inversión y es un proyecto que también si este dura cuatro meses este dura seis meses más y están jornadas de tiempo completo pero por eso somos tan específicos porque lo que alguien se toma dos años nosotros lo comprimimos y somos más agresivos en el tema de decir y tienes que llegar a generar las ventas las ventas las generas tú yo te pongo el escenario para que lo logras entonces si alguno de ustedes está interesado nuestros datos están ahí somos www.ilab.net estamos en Jalapa Veracruz es el único centro que tenemos y lo que formamos son proyectos de innovación sustentados para un emprendimiento esos son mis datos también de de Twitter por si quieren y no sé si tengan alguna pregunta con mucho gusto se las hago más amplia gracias habías mencionado que tomáramos parte de un producto lo que funcione tropicalizarlo y usarlo para otro para otro desarmarlo o sea aprende de eso que funciona en un lado desármalo porque a lo mejor no es tropicalizar la solución a lo mejor es sacarlo o sea desarmar el proyecto completo tomar algunos elementos y ponerlos a servir a lo que tú ya encontraste que es la forma en la que se resuelve el problema ¿alguna otra pregunta? Sí en iLabs cuando se está desarrollando digamos que estoy seleccionado por una beca o estoy en el bootcamp si yo no sé desarrollar la tecnología por mi cuenta o no tengo los conocimientos en el iLab ¿se provee la gente que sí puede hacerlo? Gracias por aclararlo porque se me pasó decir eso nosotros no en el proceso de reclutamiento no buscamos a gente que venga de TIC es más me importa un comino la carrera que tengan no me importan las calificaciones que hayan sacado nosotros seleccionamos personas y esas personas deben tener una característica muy particular van a hacer que eso funcione no importando tu perfil profesional porque una vez que estás adentro hay un montón de perfiles profesionales entonces se complementan las capacidades naturalmente hemos tenido negocios tecnologías químicos biólogos y entonces ahí adentro se resuelven las dudas y se construyen las cosas porque tú llegas a apostar por tu idea y tienes que convencer a otros en algunos casos renuncias a tu idea porque encuentras que la de otro es mucho más rentable en el corto plazo y la guardas y formas un equipo y con ese equipo vas a armar la sociedad pero ahí se complementan si no encuentras la especialidad que hay ahí adentro hermano búscala porque aparte no nos interesa que la consigas de alguien local eso te sirve como para entender lo que no sepas pero si tienes un problema de una tecnología óptica dime dónde está el experto de óptica en el mundo si está en Alemania sácalo de Alemania o sea la verdad es que es la forma en la que tienes que hacer las cosas busca quién es el mejor para eso y tráelo a que trabaje contigo convéncelo y ya lo probamos que si se puede bueno bueno disculpa este por ejemplo cuando pides que sea como tiempo completo allá en en su espacio de aquel lado hay que llevar un cierto fondo este comes y te dan de comer ahí cómo está el asunto no pues a ver tiempo completo qué significa tiempo completo bueno el bootcamp son 24 horas al día 7 días a la semana tiempo completo es tiempo completo en iLab comes iLab cenas iLab nada más te falta bañar en iLab es lo que le falta no pero me refiero a que tú debes llegar con tus alimentos alguien te está preparando te echan la mano con eso bueno nosotros comíamos afuera hay una fondita de iLab ahí casualmente comíamos pero está abajo una zona de cafetería donde tú puedes llevar tu comida está bien gracias pero o sea si tú llegas es encerrarte porque el chiste es que estés simplemente abstraído en crear tu única distracción es resolver ese problema que quieres resolver punto buenas noches ¿cuál es el proceso para entrar a iLab? o sea si tú traes una idea y quieres participar con su comunidad ¿qué hay que hacer? te metes a la página de internet ahí están los formularios y el proceso es más o menos sencillo escribir un ensayo porque tú tienes que entrar al programa tienes que darnos una carta de recomendación de alguien de la comunidad que te conozca que hable de ti alguien de la universidad donde te graduaste que hable de por qué tú deberías de entrar al programa qué perfil tienes qué aptitudes tienes qué hacías adentro de la universidad pasar una entrevista y un examen de creatividad y todo eso nos dice por qué sí deberías de ser tú es un cupo de 50 personas por generación nosotros tenemos tres generaciones el programa es cuatrimestral son tres generaciones al año pero eso solamente aceptamos a 50 es muy específico de hecho ahorita estamos en a finales a finales de julio cerramos el proceso y la octava generación ingresa la segunda semana de agosto entonces si alguien todavía quiere mandar aplicación están en la ventana de tiempo ¿alguien más? nadie pues muchas gracias a Víctor Moctezuma de ILAF vamos a despedirlo con un fuerte aplauso muchas gracias y vamos a hacer una pequeña pausa de cinco minutos y vamos a continuar con el programa de ILAF